Música Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor Además mi amor es un sufrir Y aquí vengo para él a borrar antiguos besos En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa es siempre mío Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalazar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar No estaría de escuchar su risa loca Sentir con mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro lado pronto pronto Le hablará de amor Yo no quiero rebajarme Ni pedirle ni llorarles Ni decirle que no puedo vivir Desde mi triste soledad Veré caen las rosas Muertas de mi juve Si me mando neón tu tango gris Quizás a ti te llera igual Algún amor sentimental Lloro a mi alma de fantasía Lloro a mi alma de fantasía Sola y triste en esta noche No ser negra y sin estrellas Y las copas traen consuelo Aquí estoy Con mi desvelo Para ganar de beber Quiero emborrachar el corazón Para después poder brindar Los fracasos de la voz No estaría de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caen las rosas Muertas de mi juventud Definitivamente se transforma uno Cuando parece que la voz de Isabel Nos está revelando esas canciones Esos tangos inolvidables Soledad Volver Pero estamos en el campo de la canción romántica Vestida de gala Bueno Agustín Lara es parte fundamental De la cultura popular latinoamericana Aquí yo diría que la cultura latinoamericana es popular No es como en la europea Una cultura ecléctica o elitesca o selectiva o refinada Esencialmente Agustín Lara es nuestra cultura Las películas mexicanas, las telenovelas Los baleros rancheros Pedro Infante Somos un conglomerado popular Igualitario Y dentro de esa cosa popular Que a veces cae en la cursilería En el melodrama Hay ese personaje que es genial Dentro de todas esas cosas Que es Agustín Lara Y parece o es evidente Que la vida de Agustín Lara Se vio asignada por una serie de tragedias Que se tradujeron en los títulos de su canción Bueno yo costumbre hacer chistes Con el pobre Agustín Lara Porque parte de la personalidad de Agustín Que se prestaba un poco A hacerlo Tú supiste que Agustín Lara Le hizo una canción a un hombre ¿No? ¿A un hombre? A un hombre Sí, con esa cara cortada y todo ¿Ah? ¿Entendía que solo la había cantado a la mujer? No, a un hombre ¿A quién? A Silverio Pérez Ah, bueno No, pero el tema principal fue la mujer La mujer, siempre Sí, cómo no Tú conoces pervertida Claro Te vendes Sí, también Traicionera Sí Pecadora Hipócrita Oye, no trataba muy bien a la mujer No, ese es otro chiste mío No, pero Él fue muy gentil con María Bonita Especialmente con él Con María Félix No, no trataba muy bien a la mujer